Con el deporte es posible construir la cultura del encuentro entre todos por un mundo de paz. Sueño con el deporte como la práctica de la dignidad humana convertida en un vehículo de fraternidad. Entrenamos juntos esta petición que el deporte fomente el encuentro fraternal entre los pueblos y contribuya a la paz en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!